Hola artistas, bienvenidos de nuevo a mi canal y os voy a presentar este preciosísimo álbum hecho con papeles de estampería de la colección Orchids and Cats de Orquídeas y Gatos es un encargo de un familiar para un amigo suyo que se jubila o sea que es un álbum de jubilación se llama Ana así que enhorabuena Ana por tu jubilación y os lo voy a enseñar porque es una auténtica joya me encanta he puesto en la portada este ventanal inmenso con estas orquídeas y mariposas en relieve aquí también una maceta con orquídeas en relieve el nombre, este gato mirando por la ventana una puntillita para cerrar el álbum en tono salmón como antigua porque es como antigua en el lateral tenemos de estos trapillos en rosa y en beige este tag de madera porque he comprado los tags de madera de la colección y estas puntillas también un reloj que viene en la colección que lo he unido con un brate esto es una cinta de raso y por detrás también una cinta de raso con esta maderita que dice la vida no tiene que ser perfecta sino maravillosa vale en inglés bueno pues ahí abrimos el álbum es un álbum con una encuadernación en U vale no es una espina clásica como las de mis álbumes he cambiado un pelín tiene seis páginas o sea que hace una U otra U y otra U dentro entonces hace seis páginas la espina luego veréis en el tutorial como se hace la portada la contraportada delantera y la contraportada trasera son iguales he utilizado los dibujos en círculo que trae la colección y he hecho dos bolsillos exactamente iguales con distintos dibujos y distinto fondo vale bueno vamos a ir por esta contraportada he cogido las orquídeas rosas y los tres circulitos con dibujos con una cartulina por detrás aquí bueno he hecho una tarjeta para la persona que lo va a regalar que pueda escribir una dedicatoria pone memories y una tarjetita del gato por si quiere la persona que lo va a recibir escribir algo esta casa preciosa la tenía que poner ya porque es que me encantaba entonces es un edificio antiguo y le he hecho unos cortes aquí donde van unas cartulinas para poner fotos ¿veis? van estas aquí las separamos un pelín ahí a ver así y estas abajo vale y estas aquí también son iguales para hacer fotos he decorado con diecats y con unas florecitas en la siguiente página es una cinta una banda con uno de los relojes de los diecats que trae la colección y las tres marcos de los tonos que he utilizado para para el álbum vale estos son dos cascadas una que se abre a derecha y otra que se abre a izquierda con una puntilla aquí se me ha olvidado borrar lo que mide ahora mismo lo borramos y ya está vale fijaros le he puesto un filo del papel decorado así tiene muchísima capacidad por tanto por delante como por detrás y la de abajo es exactamente igual pero se abre hacia la derecha vale esta es exactamente igual no la voy a abrir y se abre hacia la derecha en esta parte la imagen del gato que la quería utilizar también en grande es una pestaña simple con dos bolsillos por dentro con aquí tiene unos tags chiquititos con puntilla estos son diecats de la colección y en este álbum lo que he hecho al final hay un bolsillo donde hay muchos marcos entonces la persona que lo reciba que elija el marco que quiera del tamaño que quiera y que lo coloque donde quiera si lo quiere poner aquí o una foto más grande más pequeña depende de las fotos que tenga aquí he puesto recuerdos con un sello la ventana la ventana que estaba aquí que aquí no se abría aquí he querido yo que se abriera entonces se abre con cristal y con la vista al fondo que tenía el papel y al abrirlo encontramos aquí este papel hecho de fibra de oro que se saca y aquí se puede pegar una fotografía y así ayudamos a meter la fotografía en su sitio ¿vale? a ver esto iría aquí aquí le echo una especie de boquete para poder sacar la tarjeta bien con imán y se cierra y te he puesto aquí como una especie de tiradores he puesto estas flores preciosas aprovechando la maceta fijaros que están son enormes y súper bonitas y así he decorado esta página el reloj espectacular que trae la colección no sabía cómo hacerlo pero yo quería que el reloj se viera entero en un álbum que mide que mide las páginas 20 centímetros si esto mide 30 era muy complicado adaptarlo entonces el reloj está en el medio pero tenemos este reloj y tenemos este reloj hay dos relojes estos son bolsillos donde hay unas tarjetas para poner fotografías o si quieren escribir o lo que ellos quieran o lo que quiera ella en este caso y en este reloj del medio que está todo recortado y está doble porque está forrado por detrás lo que tiene son unas aberturas donde hay unos tags que se pueden utilizar para marca páginas ¿veis? de los libros que ahora va a tener mucho tiempo para leer aquí y aquí tiene otro pequeñito de los estos son de los de los de cartoncillo de los de los die cuts de la colección y aquí también tiene abierto a ver si encuentro aquí ahí bueno por aquí abajo también estaría abierto pero no los voy a meter y simplemente aquí y esto está todo todo el álbum está entintado con tinta vintage foto pero solamente las hojas decoradas ¿vale? el álbum lo que es la estructura verde no está entintado porque es un verde muy oscuro y no se ve no tiene sentido pero todo lo que es papel decorado está entintado en esta página de atrás el gato que duerme con las orquídeas en rosa aquí simplemente he puesto un die cut y esto también para que pongan los marcos que ellos quieran o que ana quiera estos son dos libritos que se puede escribir o se pueden poner fotografías así ¿veis? ese aquí tiene dos páginas completas y se decora al final con otra imagen este por un lado ese cierra con una cuerdecita y este exactamente igual ¿veis? puedes aprovechar para escribir recuerdos o para poner fotografías es una profesora la que se jubila así que yo supongo que tendrá muchos recuerdos de la escuela así que bueno esta es una pestaña hacia acá con las macetas y esta es una pestaña hacia acá aquí he puesto un die cut y aquí he puesto esta ventana que es un die cut pero la he dejado abierta para poder poner cartulinas con fotografías ¿vale? aquí lo he dejado así para que ya de los marcos que hay atrás pueda poner el que quiera y aquí exactamente igual si quiere poner un marco más pequeñito ocupar uno grande o aquí ella como quiera en esta página tenía ganas porque lo había visto en uno de los álbumes de una chica inglesa que alguna de las cosas me ha inspirado no me acuerdo cómo se llama y era que había recortado la orquídea y la había puesto en algún sitio en relieve y tal y a mí me gustaba recortada entonces lo que he hecho ha sido recortarla y dejarla como si fuera un bolsillo y se ve así la orquídea pues divina ¿veis? y esto es un die-cut de la colección que hace juego este pajarito con este aquí está el super bolsillo esto es un die-cut con uno de los dibujos de la colección super bolsillo que se abre hacia arriba y aquí tiene otro bolsillo grande que también es para meter una tarjeta o marcos con fotos como tiene aquí las cartas aquí he puesto el sobre que es un die-cut de la colección aquí tiene todo lo que puede utilizar pues mirad cartulinas para escribir unas cuantas para guardar sus recuerdos este es el bolsillo de fuelle y luego marcos marcos ¿veis? rosas verdes más grandes más pequeños cuadrados para que ya los pueda utilizar y meter por ejemplo aquí si quiere poner aquí una foto pues como quiera ¿vale? así si quiere poner ahí la foto y este es el bolsillo cerramos aquí esta página ha quedado muy bonita mirad sujetados con brats aquí he puesto unas cintas atadas a estas sedillas estos son una pestaña son dos pestañas pero a la vez es un bolsillo en el que le he puesto una especie de tag grande donde iría una foto de 10x10 aquí en el de arriba exactamente igual en el de abajo ¿veis? incluso por detrás se puede pegar otra fotografía con los marcos que se le que se le han puesto en el bolsillo esto abriría así aquí también tiene hueco para poner fotografías un poquito más pequeñas y aquí exactamente igual por notar para la orquídea grande hemos puesto un bolsillo pequeño bueno he puesto un bolsillo pequeño y aquí he puesto unos marcos y así queda a la vista la orquídea esto iría así y cerraríamos la hebilla así a ver ahí una y la otra la verdad es que no no ha sido fácil el álbum tiene cosas bastante complicadas hay páginas más sencillas pero hay otras que bueno me complico yo la vida porque quiero hacer cosas que están en mi cabeza y bueno pues luego lo veréis en el tutorial esto quedaría así y la contraportada que como os he dicho es igual que la portada con diferentes dibujos también lleva dos tarjetas pequeñas de la colección de 20x20 para que puedan escribir lleva otro cuadernito o bien para poner fotos o para escribir con su inicial esta inicial es de un papel de daica que yo tenía con todo el abecedario entero y aprovecho a coger su inicial que va así y bueno pues así ha quedado este precioso álbum de orquídeas y gatos que yo creo que para una persona que se jubila y pueda disfrutar de él de dedicarse ahora a poner fotos o a escribir en él y guardar sus cosas espero que le guste muchísimo si a vosotros os ha gustado artistas pues simplemente darle a like activar la campanita de notificaciones para cuando haga otro álbum o suba youtube o os avise de mis vídeos y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto artistas chau 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 Gracias por ver el video